¡Suscríbete al canal! Ten paciencia. Espera y verás. ¡Corre! ¡Corre! La hemos estado observando. Un vampiro no puede prestarnos ningún servicio. Estamos perdiendo el tiempo. No es un vampiro. Es una medio vampiro. Menos debilidades. Aunque debe alimentarse. ¡Suscríbete al canal! Ha escogido un lugar peligroso para buscar alimento. Está de caza. Busca a su padre. La Brimstone Society. La Brimstone Society la necesita. Le haremos llegar una invitación. Es hora de marcharnos. ¿Dónde está Zorra? ¿Dónde está Zorra? ¿Dónde está Zorra? Gracias por traerme. Me encanta el agua. Solo eres medio vampiro. El agua te escocerá, pero no te matará. También escuece meterme un dedo en el ojo y no por eso tengo que hacerlo. No hay tiempo para tonterías. No te pases de lista. Simplemente confío en mis posibilidades. ¿Y yo? Pero es tu primera misión para la Brinkstone Society, así que todo se hará según el plan. ¿Qué sabemos? A ver, según los periódicos, los habitantes de Morton Luisiana se están convirtiendo en monstruos y los llaman mutantes. Los médicos creen que se trata de una enfermedad, así que han declarado la zona en cuarentena. Me llenas de orgullo. Hay cantidad de masas biológicas conocidas en el pueblo. Según parece, son las portadoras de la afección. Ahí empieza tu parte. Destruye las fuentes de la infección. Y... a todos los lugareños enfermos que puedas. La enfermedad no puede salir del pueblo. Un tratamiento radical, ¿no? Les harás un favor. En los estadios finales el cerebro se licúa y se desparrama por la nariz y las orejas. Hace un frío de tres pares. Una de las masas biológicas apareció al final de esta carretera, en un cementerio próximo a la iglesia. Nos veremos allí. ¿Qué es ese montón que está junto al poste de teléfonos? ¿Qué es? ¿Es o era humano? Podrían ser los restos que quedan tras la enfermedad. Pero hay algo extraño. Vamos dentro. Alguien trató de defenderse por aquí. Coge armas si quieres. Suerte que los objetos sagrados no nos afectan tanto como a otros vampiros. Deberías estar lista. Voy a ojear estos documentos. A lo mejor pone algo sobre brotes anteriores de la enfermedad. No te viven. No te viven. ¡No! 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 El muro se extiende por todo el pueblo. Unos diez metros de altura. Ya... ¿Y? Por lo que entendí, incluso los pobladores franceses temían algo de estos pantanos. ¿Qué iban a temer? ¿Qué es esto? Después de nuestro año maldito, en 1873, se puso la primera piedra de la gran muralla de la fortaleza. Con la colocación de esta placa en el año 1888 de Nuestro Señor, concluye la obra. Que esta muralla de la fortaleza, con la gracia de Dios, nos proteja del mal por los siglos de los siglos. Parece que construyeron la muralla para nada. Veré qué más puedo sacar de los libros. Deshazte de las biomasas. La primera está en el cementerio. Nos reuniremos después. No, no se siente. No, no se siente. El maje Democrat. Nuestra unable. ¡No! ¿Pero qué? ¿Eso es la biomasa? Marinero, ¿eres nuevo en el pueblo? ¡Qué tierno! ¡La biomasa! ¿Es un niño? ¿Es un niño? Bien. Vaya unos bichos raros, ¿eh? Raro. No es la primera palabra que me viene a la cabeza. ¿Qué son? No sé. Pero parece que transmiten una enfermedad que ocasiona mutaciones en los humanos. ¿Los mutantes? Sí. ¿Y te acuerdas de esos montones asquerosos que vimos por todas partes? ¿Qué pasa con ellos? Humanos. Lo que queda de ellos. Las criaturas aracnoides regurgitan lo que comen. Raro. Describe esto muy pobremente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Se han ido las maraisrecs? Si se ha ido, ¿qué? Maraisrec. Monstruo del pantano. Así lo llaman los criollos. ¿No han ido? Sí. Abre ya la puerta. ¡Mondie! ¡Le diablo! Bonita bienvenida para el equipo de rescate. ¿Quién eres? Me llamo Jean Zirmon. Soy el sepulturero. ¿Qué ha pasado? No sé. Me escondí cuando esas... cuando las cosas vinieron. No pueden entrar sin los agujeros. Jean, no te muevas. Está claro que este sitio es seguro. Traeremos aquí a los supervivientes. ¿No nos vamos? Todavía no. Aquí estarás a salvo durante un rato más. Bien, bien. Que vengan al mausoleo de la familia Tormen que esperamos. Si te encuentras a alguien sano y salvo, mándalo aquí. Pero no te olvides de los nidos. Parece que construyeron la muralla para nada. Igual sí. O igual esta vez las cosas se han puesto peor. Estas criaturas son como los insectos. Parece que reaparecen cada 30 años. Casi se me olvida. Tengo algo para ti. Es más o menos un arpón. Ayuda a la hora de alimentarse y tiene un buen alcance. Gracias. Yo defenderé el mausoleo. Tú encárgate de los nidos. He improvisado un mapa aproximado de los lugares. Los informes no eran exactos. Así que tendrás que rastrear la zona a conciencia. En cuanto vuelvas, pasaremos al otro lado de la muralla. Los bichos esos tienen que haber salido de alguna parte. Te será difícil llegar a algunos sitios. Usa el coco y tus habilidades para entrar en las casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me mates por favor! Ve al mausoleo de la familia Termain. Allí estarás a salvo. Lo que quieras. Pero no me mates. Gracias. ¡Gilipollas! A lo mejor te apetece arrastrarte hasta tu agujero. ¡Gilipollas! 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 ¡Hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Merasa! ¡Zorra! como la coja se traga la magia quien maraza de crema y lebu la sacerdotisa vudú y ella se lió con el viejo alemán que vino se fue al cementerio de barcos e hizo magia negra todo esto es culpa de ella y ella y el alemán hombre terrible mal dice ella que vaya a sacar a madre del submundo será una tía atractiva tú vete al mausoleo de la familia termen es el único sitio seguro del pueblo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!